Vamos a conocer un poquito la diferencia y las similitudes entre las galaxias de Santa y la Tierra. Hola, hola, mi nombre es Valentina Ochoa y me encuentro en Walt Disney World Resort. Y para el día de hoy les tengo una sorpresa muy especial que yo sé que les va a encantar tanto como a mí. Yo sé por qué los voy a estar acompañando otra vez por aquí en la celebración más mágica del mundo. Te vamos a invitar a que celebres con nosotros los 50 años de Walt Disney World Resort. Y lo que ves detrás de nosotros es el Space Ship Earth. Te preguntarás de qué se trata, pues nosotros te mostraremos. Claro que sí, vamos a querer explorar la naturaleza, la madre naturaleza, todo lo que es el espacio exterior y el futuro, pero desde aquí. Así es, porque hace parte del World Celebration en Epcot, donde nos hacen un recuento histórico de cómo la humanidad ha evolucionado desde la Edad Media hasta el día de hoy. Me parece increíble, así es la tecnología, porque aunque nos sintamos cerca y estamos lejos, como en este momento, tú allá y nosotros acá, pues sentimos que estamos juntos. Así es, porque tú desde el trabajo, desde el transporte público, desde la oficina, desde la casa, desde donde estés, estás acompañándonos. Y más que eso, estás aquí con nosotros disfrutando lo que es este gran parque, Epcot. Por eso te invitamos a jugar con nosotros, a decidir qué camino recorrer y qué atracciones explorar. Así que en esta aventura tú decides. Así es, aquí en la pantalla te aparecerán dos opciones y tú vas a decidir qué quieres explorar primero. Al darle clic te redireccionaremos a seguir con nuestra aventura en la manera en la que tú decidas. ¿Entendido? Ok, pues empecemos. Y yo estoy muy emocionada porque hay una atracción muy, muy emocionante. Además, es nueva y que te va a llevar a otra galaxia. Y es Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. ¿Qué quieres decir? Yo, claro que sí, pero yo te voy a invitar a que vayamos primero y empecemos el día con mucha adrenalina, como me gusta. Y es para que vayamos a Soaring Around the World, donde vamos a conocer parte de nuestro planeta en un parapel. ¿Qué dicen? ¿Vamos? A la mía. ¡Vamos! Empecemos con adrenalina, arriba. ¡Vamos! ¿A cuál vamos a ir primero? La mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!